Gracias ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡HAPPY BENTUE TUYO! ¡HAPPY BENTUE TUYO! La pibete tuyo, la pibete, la pibete, la pibete tuyo, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y siete. La pibete tuyo, la pibete, 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!